¿Cómo hace un equipo joven para no dejar de confiar en que se puede ganar cuando hace un buen rato que no se está ganando? Yo creo mucho en el trabajo y creo mucho en decir la verdad. Yo creo que no hay mejor cosa que decirnos las cosas a la cara en el lugar en el que se debe. Me parece que es la mejor manera. El fútbol es un medio muy hipócrita, dentro y fuera de la cancha muchas veces. Porque el futbolista muchas veces, si bien es un tema grupal, un tema de equipo justamente, hay mucho egoísmo por naturaleza. Porque cada individuo por naturaleza es egoísta. Y nosotros hemos logrado en mucho tiempo que el grupo esté siempre por encima de cada uno de nosotros. Siempre. Entonces, bueno, mi obligación es decirle las cosas a la cara, conmigo a la cabeza. Siempre con el primer equivocado a la cabeza. Nunca con el primer acierto. Siempre con el primer equivocado. Y tratar de que en esos momentos en los cuales, no es que dudás, pero te empezás a enojar un poquito más con uno, te empezás a enojar un poquito más con el otro. Alguien me rompás y otro se fastidia. O sea, ya a veces cuesta más un poco venir a la mañana a entrenar. Pero es que las derrotas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un gran desafío para mí. Yo lo tomo así. Para desde la verdad, para desde la frontalidad y sobre todo de la convicción que tengo en que este plantel puede transmitirlo. Y antes o después vamos a poder. Hoy tuve una charla con alguien en que yo tengo mucha confianza, que es Ale Hover y que Ale bajó el nivel para lo que él venía jugando y para lo que él nos dio. Y como yo le dije a él, bueno, ahora llegó Ponce. Yo no quiero que Ponce venga a ser la solución porque Hover o Maná no andan bien. No, yo quiero que Ponce venga a ver cómo demonio le quita el puesto a Hover y a Maná. Esa es la idea. Bueno, hoy la realidad hace que tengamos la sensación de que Ponce nos puede dar algo distinto. No sé, pero mi objetivo es otro. Entonces, yo lo mismo que te estoy diciendo a vos es lo mismo que elige a los futbolistas. Y es la convicción, la convicción de la seguridad en mi trabajo y la convicción de la seguridad que me da cuando los veo trabajar y los veo esforzarse.